Cuando eras chica, ¿qué querías hacer de grande? Doctora Doctora Bien, ¿pudiste cumplirlo? Estoy en eso Yo no me decía, es muy capital ¿Modificarías algo en tu elección? No, cada vez no, estoy muy contenta con lo que estoy haciendo Es difícil, pero no vale Me encuentro y yo A mí me gustaría ser nutricionista A mí, escritora A mí, cirujana cardiotorácica No sé, tengo que pensar A mí cirujana Médica de emergencia Yo pediatra A mí me gustaría ser ortodoncista Que tal vez pueda no ganar No importa cómo llegaré Solo importa quién espera al otro lado ¿Su nombre? Aurelia Vivas Bien Cuando era chica, ¿qué querías hacer de grande? ¿Qué querías hacer de grande? Profesora de historia ¿Lobró su objetivo? No ¿Qué hubiera modificado en el transcurso de su elección para poder lograrlo? ¿Qué hubiese modificado? Y no sé, no trabajar tanto Como doce o trece horas por día Quería ser También quería ser maestra De chiquita Porque admiraba a mis maestras Todas mis maestras En especial a uno Que se llamaba ¿Qué hubiese sonido? Nunca pensé que Iba a poder llegar a No sé A lograr mi objetivo Porque, bueno Teníamos una familia humilde Despacito En el septiembre Pasaron un repaso grande A la de la tarde Y después De la final de septiembre Durante Un senso De tres años Enseguida me mandé para hacer El maestrero Así Con todo el esfuerzo Que me gustó Porque Me gustó Bastante vida Pero que tenía Todas las garras Y todas las ganas Y amaba Amaba Amo Y cuando me recibí Bueno Llegué a mi A no sé En el Cuando eras chica ¿Qué querías ser de grande? Maestra ¿Lograste tu objetivo? No ¿Qué hubieras modificado Para poder lograrlo? Nada ¿Por qué no lo pudiste hacer? Porque preferí ir a trabajar Con lo que estudiar ¿Y tú trabajaste? Trabajo en una panadería ¿Estás bien con eso? ¿O es como una especie de Tarea pendiente? Tarea pendiente ¿Tienes cansado con una ¿Tu nombre? Verónica Jugaba a ser maestra Jugaba Colocaba a mis hermanos A mis amiguitos En fin Yo era la maestra ¿Eh? Llegué a mi meta Soy muy feliz De haber cumplido Todo lo que había Mi objetivo de pequeña Llegué a lograrlo Y soy una maestra de vocación De vocación Punto ¿Viste? Porque no soy materialista Soy de vocación Doy toda mi vida Por los chicos Doy lo que no tengo Por los chicos Ahí está Nada más que eso Yo era la maestra chico Tenía un sueño Que era jugar a pelota O sea, llegar a ser Fuebolista en primera No llegué como mucho Y a través del deporte Bueno, logré ser Profesor de la suficina Que es algo relacionado Con el deporte Que siempre hemos estado Chicos Y algo para cambiar Es O sea, si vuelvo Del tiempo atrás Lo que haría es Ver si Ponería un poco más De esfuerzo Y tener un poco más De apoyo a mi viejo Para llegar a la primera Cuando la chica Quería ser Karateca Y no lo pude conmigo Cuando crecí Después Quise entrar Al ejército Y mi familia Veía que me gustaba Mucho el arte Dibujaba Pintaba Y demás Y Como que me incitaron A que siga La carrera Profesor de arte Así que Nada, me anoté Y seguí Y eso Y ahora Empecé a trabajar Y Se hace complicado Me gusta Pero Hay veces que se me complica Y como que Me hago la pregunta Será que está bien Pero Trató de hacer Lo mejor Concentes En chica Quería hacer un montón De cosas Quería hacer música Cantante Toca la guitarra También quería ser maestra Fue jugadora de tenis Pero bueno A medida que estoy creciendo Se me fue Despertando más el interés Para ser maestra Después de terminar El secundario Decidí estudiar Teoría Y ahora estoy en proceso Esa meta De mi objetivo Es poder lograr Ser maestra A trabajar en un colegio Me hace sentir Que es bueno Enseñar Que es lo que Mucho me gusta Yo Intentaré Mantener Mi frente Alto Porque Siempre existirá Otra montaña Cuando eras chico ¿Qué querías ser de grande? Cuando eras chico Quería ser de grande Y conocida Policía Sí Bien ¿Y pudiste cumplir? No Dale ¿Qué pasó En el transcurso Que llegaste a hacer Que sos ahora? ¿Qué pasó En el transcurso? Bueno Mi infancia fue muy difícil Estudiaba y trabajaba Un tiempo A los 14 años Empecé a trabajar A los 14 años Y con mi mamá En mi colegio Y Mi padre me agarró Me sentó una vez Y dijo Te vas a parar en mi colegio Y pues estudiás Porque la fuerza No puede Así cual Y ahí fue que En el segundo año Dejé de estudiar Y seguí conmigo Y hubieras cambiado algo De eso Sí Sí Y con todo Seguiré Porque Siempre se instiga una montaña A cualquiera A cualquiera Escalar Siempre va a haber una batalla El amor puede no ganar No importa cómo llegaré Solo importa que me esperen Al otro lado Yo subiré 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 Andrés Yo iré chau Me hace sentir perdida